muy buena que pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo más que especial estamos súper activos soy solamente 10 millones de personas los que me habéis enviado este vídeo de con agüero reaccionando a fms argentina tengo que decir que lo he visto un poquito de por encima unas pinceladas para para ver de qué se trataba y es impresionante la cantidad de titulares y momentos que no ha dejado el cum yo lo amo y la gente de argentina la gente relacionada con el mundo del piste va a flipar porque si es verdad que nos estamos expandiendo ya unos niveles de que los futbolistas los flipan con nosotros así que nada no vamos a alargarlo mucho más porque es un vídeo muy entretenido suscribiros todos al canal y nos vemos por aquí como cada día así que gente suscribiros al canal y dejadme los comentarios que queréis que traiga de contenido vamos a ver el que un agüero que es lo que hace porque se activa mucho en 3 2 1 todo el mundo este este a ver y y rima de mi contrincante aunque un poquito principiante comparado contra la bestia que es un gigante no respeto ni ciquísimo adelante contra el principiante eso estuvo buenísimo adelante del gigante me parece que es riquísimo un principiante para hacerles específicos adelante pase pase descalzo 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 ¿Se va cambiando esto? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Tampoco es muy complicado, ¿no? Pal, 10 segundos. Palabra cada 10 segundos. Ah, ok, 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 ok. ¿Y esto quiénes son? ¿Otros como él? O sea, él tiene que ir cantando como con lo que dice esto. O sea, tiene que ir armando una... alguna frase y que cuando dice eso se le cambia. Bien, no. Más o menos, más o menos. Cuando diga abajo, se debería cambiar. No, cada 10 segundos. Abajo, abajo. El Kun Agüero sin duda es el mejor streamer a día de hoy, eh. Koscu y el Kun Agüero, lo mejor. Y este no tiene... no le dicen nada a lo que tiene que decir. ¿Y este por qué lo mira así? ¿Por qué lo mira el otro así? Me encanta ver el video de este reaccionado a la batalla. Este es libre. Que no tengan idea. Es súper gracioso. Dentro de península desierta, creyente de religiones muertas. Se presenta para que te disuelva si vea tu... Jornada 7, en la plata. Reflip versus Nacho. Mejor que vos te arrepientas. Soy de los que siempre inventas. Leyendo la página, dilucido la verdad. He conviértome en leyenda. Voy para arriba en mis sendas internas. Se suelta la selva del show. Una vez que entras, una vez que puedes hacerlo, se va a cortar todo tu hueso. Aquellos lo vieron, lo comprobaron. Yo entré dentro de ese plano. No entiendo igual, no estoy entendiendo cantan y que la gente opina. O sea, ¿cómo ganan? O sea, no entiendo. Y este con el gorrito. Ahí está esto, quiero. Fotocopia. Quiero ver que cante con... A ver, este no. Vamos con este, ahí está. Ese ritmo me gusta. Es de flow noventero, ¿no? De boom, bam. Tres, dos. No tengo presión, te cambio presión. Te tiro la rima, está la sensación. No puedes conmigo, entendiste que va para la carrera, que va volando en un avión. Yo soy una fotocopia, fotocopia a color. Porque vaya condena a siempre. Me vaya siempre con buena impresión. Idiota, callate. La voz. Bien. Bien. Esa le gustó, esa le gustó. De MKS, que fue brutal. Canta, canta rápido. Canta rápido, eso es bueno. Es difícil, ¿eh? Muy difícil, ¿eh? Es mejor, acaso no se nota. Querían gente como yo, todos esos idiotas. Pero Jesucristo tenía la impresora rota. Pará, el de atrás. ¿Por qué grita así el de atrás? Fíjalo. ¡Waah! Le tiré a Misionero, ¿eh? Hasta el Kun Abuelo. Misionero de amor, ya lo saben. ¡Pará! Y estos, o sea, estos son hinchadas. Estos hinchan por este. ¿O por quién? ¿Eh? Ah, son competidores. ¡Competidores! Son otros como él. ¡Tres, dos, uno, diez! ¡Axe! ¡Esta es una fea sensación cuando se te mete el culo para adentro y de maricón te cambia la expresión! ¡Esta es una fotocopia, una emoción! ¡Grita, gente! ¡Esta es mi explosión! ¡Esta es una explosión! Yo quiero saber quién es el que dice... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Obvia una fotocopia! ¡Tonto! ¡En el rap yo brillo! ¡Ya sé que es tu rima! ¡Eso lo brillo! ¡Escima que te copio! ¡Escima que te humillo! ¡Aaah! 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 ¡Dejá de gritar! ¡Aaah! Lo que no sabe es que realmente el trabajo de misionero es súper importante para motivar a los en sí, pero claro... ¡Es la primera vez que me batallas por lo que sé! ¡Este tiene Puma, este! ¡Tiene Puma, este! ¡El Cacha de Puma, de Puma! ¡Este tiene Puma! ¡Cosa de Ferrari! ¡Aaah! ¡Yo también grito! ¡Aaah! ¡Este canta bien, eh! ¡Le gustan los doble tempos al Con Agüero, eh! ¡Los doble tempos, eh! ¡Ay! ¡Este intentes, le falta de ley, te le rompo a la trompa! ¡Habla de su barrio, este Madafocca! ¡Si tanto te gusta, te juego del puente, la boca y solo! ¡Aaah! ¡Que me digas que sos bueno, pero te aseguro que con la palabra te reviento! ¡Por más que me mire el hijo, yo te trato de hijo! ¡Porque sos tremendo y dijo, con el pilo en argumento! ¡Este me dice que no, pero no tiene control! ¡Que la hija de mi tanto, yo lo reviento! ¡Demasiado flow, es mejor mi doble tempos! ¡Aaah! ¡Sigo! ¡Va pillando el rollo, eh! ¡Cada patrón pega un grito! ¡Ya me estoy copando, eh! ¡Ojo! ¡Porque es puma, este! El campeonato ya lo está dejando Ahora empato, pues juntos con papo Te estoy esperando ¡Aaah! Porque ya ha competido Pero el título lo... Cada cuatro frases un grito Me ha perdido rápido Te falta el círculo y la flecha y... ¿Le gustó? ¿Lo que lo volació le gustó? Yo soy un rapper que le deja rastro Yo soy como Piden Castro Lo arrastro, lo mato Le dejo, lo tacto al novato ¡Se fue el ciego! ¡Pará, Zones, pará! ¡Mano arriba, dale! Este es romántico, eh Este... Este es romántico ¡Mano arriba, dale! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! ¡Para mí los artistas son gente que estimula Que ven pa' la arriba y se inspiran en la luna Son gente que sabe de cultura Que saben encontrar el destello ¡Vamos, otro! ¡Locura, se apasionan con lo suyo! ¡Sí! 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 ¿Vamos con el que tiene el pelo igual que yo? ¡El babo, no! ¡El babo se refiere! Ahí está, hay tantas A ver, a ver Reacciona, ahí va, ahí va Una gana de hablar tiene este ¡Uy! ¡Me agarraba a los bifes! ¡Soy un gordo karateka! ¡Guachín, qué mierda me hablás! ¡Dale una seca! ¡Yo rapeabas en la seca! ¡Y no había manteca! ¡Cheque, cheque, cheque! ¡Cheque, cheque, cheque! ¡Cheque! ¡Cada vez que hablas de mi rap! ¡Se te escapa una manteca! ¡Pero no hablo de la plata! ¡Tampoco de las tecas! ¡Es mi condición! ¡Gordo forro, muevo la muñeca! ¡Se agarraó este micro! ¡No me la contaron! ¡No! No entiende nada A ver, seguimos ¡Para, para! Parece que va a poner un gordo ¡Este, este, este, este! ¡Este es con gorro! Con gorrito ¡Me ha gustado el MKS, ¿no? ¿Aún te dijo que rape más rápido? ¡Fresco! Porque soy fresco Sí, soy fresco Como dando un brisco O soy fresco Como fresco Ganando la Internacional de 2005 ¿Viste? Como los clavos Capaz un poco más fresco Soy lo que soy Y vos no sos lo que sos por freestyle Yo soy lo que soy Porque cuando rapeo Yo sueno guay De acá salió Duki, ¿no? Más o menos, más o menos No del todo, pero más o menos Del quinto escalón Otra competición Sí Porque Duki canta igual que ellos Similar, similar Yo quiero... ¡Vamos a ver qué pinza del trueno! ¡Wooow! ¡Wooow! ¿En Tucumán? Pues nada gente Hasta aquí ha llegado Este vídeo tan especial En el que hemos podido ver Como un futbolista De élite De la calidad Del Kun Agüero Uno de los máximos representantes Del fútbol En Argentina En la historia También jugó en España Etcétera Ya sabéis que es uno de los más queridos Ahora se ha metido a streamer Está en su canal de Twitch Y reventándolo Yo soy muy fan de él La silla esta se va a romper Cualquier día en directo Otra vez Y nada Espero que os haya parecido Un vídeo diferente Entretenido Y que os haya hecho una risa Y el Kun Si... Imagínate que nos está viendo Te mando un abrazo Y un besito muy grande Y nos vemos por aquí mañana En el próximo vídeo Gente Todo el mundo suscrito ¡Wooow! ¡Wooow!